La falta de actualización en materia turística ha originado que México haya perdido competitividad a nivel mundial en ese sector, reconoció en Morelia la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macieu. Pero que México en los últimos años ha perdido competitividad. México en los últimos años no ha logrado capitalizar una tendencia mundial de crecimiento del turismo, en donde el año 2012 la comunidad turística internacional celebró que en el mundo se superó el número de mil millones de turistas internacionales viajando. Dijo que para hacer frente a este retroceso, la Secretaría de Turismo destina más del 60% de su gasto anual a generar proyectos y crear infraestructura que pongan a México a la vanguardia en ese sector. Destinamos casi el 60% de los recursos que transferimos a los estados para generar proyectos turísticos, generar infraestructura en distintas entidades a proyectos de turismo cultural. En el marco de estos convenios potenciamos más de 850 millones de pesos. Porque nuestro país ocupa el sexto lugar en patrimonio mundial con 32 sitios culturales y naturales inscritos, el doceado lugar en patrimonio inmaterial con ocho expresiones registradas y el quinto lugar mundial por su diversidad lingüística. Ruiz Macieju inauguró en Morelia la cuarta edición de la Feria Mundial de Turismo, en la que más de 70 expositores y artesanos exhiben las riquezas del país y encabezó el Congreso de Investigación Turística aplicada 2013. El gobernador Fausto Vallejo evaluó la importancia de los foros mundiales. En esta cuarta edición se registraron 200 compradores nacionales y 31 internacionales. La feria cuenta con 39 stands en el área comercial y con una exposición artesanal en la que participan 70 expositores, donde se podrá apreciar y adquirir una variedad de piezas representativas de todas las naciones que participan. Tenemos ponentes de toda la República, desde Mexicali hasta Cancún, donde todos los investigadores plantean aquí las nuevas perspectivas de desarrollo hacia donde va caminando el turismo a nivel nacional. Hemos tenido más de 50 ponencias de toda la República, dos conferencias magistrales, una de ellas hablando de la importancia del turismo cultural en Michoacán, y estamos muy contentos de que la comunidad científica haya decidido venir a Michoacán. En gira por Morelia, Claudia Ruiz Macieju dijo que es la cuarta vez que visita Michoacán, dado el interés del presidente Enrique Peña Nieto por detonar el turismo en el estado, que a nivel mundial representa cerca de 5 puntos del PIB y genera más de 200 millones de empleos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.